Yo nací muerto, reciente los barrotes, dormía en el cemento entre mis lamentos y mis propias sedes. Mi madre fue violada para que yo naciera, nunca vi su cara fue sacrificada en nombre de la ciencia. Y es impuestionable que entre los testigos se encuentran los culpables de este genocidio. Y todas esas noches, oyendo a mis vecinos, luchan entre gemidos hacia su destino. Este matadero llegará mi momento en el que abran la puerta. Me trate con violencia, preta resistencia y muera como el resto. Y es incuestionable que entre los testigos se encuentran los culpables de este genocidio. Siempre tengo un sueño donde el suelo no hay calor verde. Tengo la costumbre en la vida de un ser inerte. A veces tengo un sueño donde el suelo no hay calor verde. Yo nací muerto. Te sienten los barrotes. Solo soy para ellos, pedazos de alimento. Solo soy para ellos, pedazos de alimento. Yo nací muerto. Yo nací muerto. Yo nací muerto. Yo nací muerto. Gracias.